Ante la baja cifra de crecimiento económico revelada por el DANE del 1.8%, los candidatos a la presidencia ya se pronunciaron. La mayoría coinciden en que es un crecimiento mediocre, pero cada uno de ellos tiene una visión distinta de lo que debe ser un modelo de desarrollo. Preocupación. Ese fue el sabor que quedó luego de que el DANE revelara la cifra del 1.8% de crecimiento económico en Colombia durante el 2017. Los candidatos presidenciales plantean medidas de choque, generación de empleo, reducción en gasto público y confianza inversionista. Uno de los pilares de Sergio Fajardo es aumentar la competitividad en las exportaciones. Destrabar las exportaciones. Colombia tiene que exportar. Está clarísimo que no podemos depender solamente del petróleo, pero hay una cantidad de oportunidades que tiene nuestro país para exportar a los mercados donde nosotros tenemos posibilidades. Para Iván Duque, quien ha abanderado el desarrollo a través de la economía naranja, la clave es impulsar el emprendimiento. Para Carlos Caicedo, también se debe apoyar a estos sectores. Necesitamos que en el país haya incentivos para la pequeña y la mediana empresa. Necesitamos tener impuestos bajos y al mismo tiempo ayudarles a abrir mercado. Apostándole a la agricultura y el turismo como ganancia del posconflicto a la industria, la pequeña y mediana industria. Pero también hay propuestas en materia de beneficios tributarios. Juan Carlos Pinzón plantea la creación de zonas económicas especiales. Turísticas, industriales, agroindustriales y tecnológicas en el país que atraigan inversión, que se reciban los beneficios en función del empleo nuevo que creen. Para poder despegar la inversión, resulta necesario reducir el gasto público. Para Vargas Lleras, es necesario poner a andar el aparato productivo. Seis sectores potencializaremos. La vivienda, la infraestructura, el sector agrícola, el sector minero energético, el sector manufacturero e industrial y el sector del turismo. Los candidatos, desde su orilla ideológica, coinciden en que el crecimiento fue mediocre.